¡Aplausos! Bueno, ya queda menos para que comencemos a disfrutar del fin de semana. Por cierto, fines de semana, que yo, haciendo referencia al tiempo o a la meteorología, no sé cómo se presentará este. Creo que bien, de todas formas, les tengo que decir que tuve la oportunidad de salir de casa a las 7 menos cuarto de la mañana y hacía un poco de frío. Más que frío, hacía viento. Así que si van a salir, sí tienen que salir. A hacer la compra, a llevar a los niños al cole y tal, abríguense, abríguen a los niños, que todavía es muy temprano. Si están desayunando ahora, que es lo que toca, bien tempranito también, que tengan buen provecho. Y también tenemos que saludar, como siempre, a todas las personas que nos ven a partir de las 10 de la noche en nuestra redifusión o repetición del programa. Así que a las 10 de la noche yo creo que es buena hora para sentarse a la mesa y disfrutar de una buena cena. Así que si están cenando, que tengan buen provecho también y disfruten de estas dos horas de televisión, que ya saben todos ustedes, responden al programa de Roberto. Atención, porque hacemos referencia un día más al próximo viernes 14 de febrero. ¿Qué ocurre el viernes 14 de febrero? Pues, como les digo, el próximo viernes 14 de febrero les invitamos a que vayan a celebrar el día de San Valentín, el día de los enamorados Alontoria Garden Bar. Van a disfrutar de un auténtico espectáculo, tributo a Rafael, que correrá a cargo del artista crezano Juan Lumatos. Será, bueno, pues un recorrido por los mayores éxitos del artista, de este artista español, bajo el título Yo también soy aquel. Para más información y reservas de entradas, se pueden dirigir al teléfono 661 76 82 38. 661 76 82 38. Bueno, pues ya lo saben, Juan Lumatos presenta Yo también soy aquel. No se lo pueden perder. Eso por un lado, pero también ese mismo día, el 14 de febrero, les hemos invitado a esta cena espectáculo y también tienen que acudir, ahí lo están viendo. Tienen la oportunidad de acudir, como les digo, a la obra de teatro humorística que más risas y carcajadas ha arrancado en los últimos años. Manolo Medina y Javier Vallespin presentan el viernes 14 de febrero. Día, recuerden, día, recuerden, 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 día de los enamorados. ¡Qué buena suerte tengo, vató! En el Teatro Villamarta, a partir de las 8 y media de la tarde. Dos horas de risoterapia que no se pueden perder y no olvidarán jamás. La luz es que si estamos tordeando los bares. ¡Mentira! También dormimos la fiesta. ¡Mentira! ¿Cómo se dice policía en inglés? ¡Police man! Bien, ¿y bombero? ¡Fail man! ¿Y el hombre que vende alfombra? ¡Musulmán! ¿Estoy marico? ¡Sí! Si yo no me he dado cuenta... ¡Qué buena suerte tengo, vató! Ahí lo estaban viendo. Manolo Medina y Javier Vallespin presentan esta obra en el Teatro Villamarta el próximo 14 de febrero, a partir de las 8 y media. No se la pueden perder. Como no se pueden perder, hasta la una del mediodía, este programa. El suyo, el programa de Robert. Bueno, yo decía anteriormente que esta obra de teatro de Manolo Medina y Javier Vallespin ¡Qué buena suerte tengo, vató! Bueno, pues en definitiva, sirve de terapia porque no se pueden ustedes ni imaginar hasta qué punto desconectamos con esta obra de teatro humorística. O sea, van a ser, como les decía anteriormente dos horas de risoterapia y de carcajadas de no parar, así que no se la pierdan. Recuerden, viernes 14 de febrero, a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Villamarta, Manolo Medina y Javier Vallespin presentan ¡Qué buena suerte tengo, vató! Y ahora en el programa de Robert, bien tempranito como siempre les damos la oportunidad de estar informados de mantenerles informados de todo lo que ocurre y lo que acontece no solo en nuestra ciudad, en Javier de la Frontera sino en toda la comarca. Comenzamos nuestro tiempo de información anunciándoles que Bodegas Fundador ha celebrado este martes el primer ciclo de conferencias sobre responsabilidad social corporativa con el objetivo de promover políticas y modelos de gestión responsable con el entorno. El primer ciclo de conferencias sobre la responsabilidad social corporativa se ha realizado a iniciativa de Bodegas Fundador y ha contado con la presencia del delegado de reactivación económica y empleo, Juan Antonio Cabello. Han participado en el ciclo Rocío Escribano, de IMP Consultores, y Antonio Pérez, director regional de AENOR. El director general de Bodegas Fundador, Rafael Rendón, expuso la estrategia sobre la responsabilidad social corporativa en las empresas del siglo XXI y los cambios desarrollados en Fundador. Nuestro código de conducta, nuestra política de igualdad, nuestra política de acoso, volver a incentivar y volver a consolidar todas las certificaciones que tenemos en la compañía como 9.000, 14.000, las certificaciones BRC y FS, reforzar también nuestros lazos con todo el entorno, con las administraciones públicas, como podía ser el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, también los sectores empresariales, como podía ser Fede Jerez, por supuesto, organizaciones que estaban alrededor de nosotros, como podía ser el Centro Histórico, o podía ser otras organizaciones con las que hemos colaborado en los últimos años. La conferencia concluyó con la entrega del certificado de calidad IICU-NET SR10 por parte de AENOR a Bodegas Fundador, siendo la primera empresa del sector agroalimentario de la provincia de Cádiz, en obtener dicho reconocimiento. Conocer no solo al arquitecto y su obra, también a la persona y su relevancia con el paso del tiempo en la arquitectura moderna. Ese es el objetivo principal del ciclo de conferencias dedicado al insigne Fernando de la Cuadra, que comienza hoy en el Museo Arqueológico y en el que se inaugurará una exposición retrospectiva del arquitecto. El ciclo de conferencias dedicado a Fernando de la Cuadra comienza en el Museo Arqueológico este jueves, con la inauguración de una exposición retrospectiva del arquitecto jerezano, del que se cumplen 30 años de su fallecimiento este 2020, y con una conferencia que será desarrollada por sus hijos Federico y José María, en la que se realizará una semblanza más personal y menos profesional de de la Cuadra. Decía Ortega que yo soy yo y mi circunstancia, por la circunstancia y la vida y la historia de Fernando de la Cuadra, que probablemente es poco conocida, porque se conoce su obra, pero no su historia, pues en este momento, digamos, con esta charla nos va a permitir también contar un poco de su historia, para conocer cómo él era y cómo es. En la presentación del ciclo han estado presentes, entre otras personas, Paula Vilches y Tomás Carranza, del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Este último destacó la importancia de Fernando en la arquitectura del siglo XX. Entonces yo creo que está muy bien traído a colación la figura de Fernando de la Cuadra. Me parece que es una ocasión de reivindicar de nuevo el valor del patrimonio moderno, que la gente, que la sociedad entienda que el siglo XX también aporta y aporta cosas interesantísimas. Y como decía José María, yo creo que es una oportunidad para ahondar en el conocimiento del hombre. Francisco Cámez, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, se expresó en términos similares y destacó algunas de las propuestas del ciclo, como la exposición que se inaugura este jueves en el Museo. Haremos una inauguración de la exposición antes de la conferencia y así armonizaremos, que también está dando muy buen resultado en las últimas iniciativas que estamos haciendo, complementando la parte visual con la parte más intelectualizada. El programa se completa con dos conferencias los días 13 y 20 de febrero sobre la obra del arquitecto y la sociedad que le tocó vivir entre 1940 y 1970. Además, José Manuel Aladro coordina tres visitas guiadas los días 14, 21 y 28 de febrero a las principales obras del arquitecto jerezano. Jerez acogió este miércoles las octavas jornadas regionales de bibliotecas escolares. En el encuentro en el que participaron responsables de centros educativos de toda Andalucía, se abordó los retos sobre innovación y nuevas tecnologías que se presentan en las estrategias de fomento de la lectura. Responsables de bibliotecas de diferentes centros educativos de Andalucía se han dado cita este miércoles en Jerez en las octavas jornadas regionales de la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares. El objetivo de este encuentro pasa por poner en común las estrategias que se han seguido en distintas bibliotecas de la comunidad autónoma, además de conocer la experiencia de otras regiones españolas como Galicia. Sobre la mesa se encuentra el cambio de concepto de lo que tradicionalmente se conoce como biblioteca, que ha dejado de ser un punto de recursos para convertirse en espacios activos de participación, educación y fomento de la lectura, donde las nuevas tecnologías y la innovación marcan el desarrollo de las mismas. Y ahora estamos trabajando en hacer una red, igual que aquí estamos en una red física, en trabajar en una red en la nube, en compartir espacios de colaboración y de formación, en que las bibliotecas van a tener su... ya tienen establecido un itinerario formativo que estamos actualizando, escalonado para llegar a, como digo, a todos estos estadios formativos que son necesarios para los responsables de biblioteca y para la comunidad educativa. Desde las administraciones públicas destacan la importancia de estos encuentros que promueven la transversalidad en los sistemas de gestión de bibliotecas de las distintas provincias andaluzas. Vienen todos lo que son los asesores de todas las provincias, los asesores de todos los CEDES de Andalucía, los coordinadores de las ocho provincias, son unas jornadas técnicas que estamos aquí para eso, para que compartan experiencias, para que, sobre todo, esas bibliotecas escolares que tenemos en todos nuestros centros educativos sean unas bibliotecas activas. Las bibliotecas escolares deben ser ese espacio donde nuestros alumnos, nuestras alumnas, pues sigan descubriendo el mundo, ni más ni menos, con lo cual, espero que las jornadas se desarrollen de forma exitosa y, bueno, se pueda debatir también ampliamente esos retos que tenemos por delante para las bibliotecas escolares. Estas jornadas ponen en común los resultados de los distintos encuentros provinciales que se han celebrado durante el pasado año. Este encuentro, que está organizado por el Centro del Profesorado de Jerez, se ha celebrado en el Alcázar de Jerez. Por otro lado, comentarles también que los presidentes del Club Nazaret y la Fundación Cajasol han firmado el acuerdo por el que el club prolongará su estancia en los terrenos de la Fundación por un periodo entre 10 y 25 años. La rúbrica se acompaña de un plan de negocio y desarrollo de las instalaciones, invirtiéndose para ello 4 millones de euros. Fumata blanca tras numerosas e intensas negociaciones. Los representantes del Club Nazaret respiran desde este martes un poco más tranquilos y los de la Fundación Cajasol ven cumplidas sus pretensiones de negocio y desarrollo con la firma del acuerdo que sigue vinculando a ambas instituciones a través del nexo común que es el club. Por un lado, los primeros serán arrendatarios de estas instalaciones de 75.000 metros cuadrados durante un periodo de entre 10 y 25 años dependiendo de las inversiones que se hagan en las mismas. Desde este club familiar y deportivo ya se ha anunciado un proyecto de mejora y actualización de las mismas con un coste de 4 millones de euros. Son muchos los puntos que vamos a mejorar, muchas de las instalaciones que vamos a reformar y otras tantes que vamos a construir. Pero de entre todas ellas la que destaca por su mayor poder transformador del Club Nazaret será la piscina cubierta. La mayor piscina cubierta de Jerez, si lo conseguimos y espero que cogido de la mano de la fundación yo creo que vamos a tener el club para el rato y todos súper contentos. Por otro lado, la fundación se reserva 15.000 metros cuadrados para en colaboración con el ayuntamiento contribuir con inversiones al desarrollo económico e industrial de la ciudad. La entidad pues se reserva unos 15.000 metros cuadrados que queremos. Alcaldesa, quiero que lo sepas, queremos que con la colaboración del ayuntamiento podamos contribuir con inversiones también al desarrollo económico y al desarrollo industrial de servicios de la propia ciudad de Jerez. La alcaldesa de Jerez, presente en la firma, ha contribuido decisivamente a que se alcance el acuerdo a través de su mediación. Que ellos han llegado a un acuerdo donde sus comas, sus puntos, sus palabras son las de ellas, las de estas dos entidades. No ha habido ninguna intermediación más que el hecho de que el objetivo que nos marcamos hace unos años, que era el que este club pudiera tener continuidad, pues se haya conseguido. Todas las partes coincidieron en afirmar que con la firma de este convenio el Club Nazaret seguirá siendo un referente en el deporte y la solidaridad en la ciudad. Cambiamos de asunto del 27 al 29 de febrero. Se celebrará el Carnaval de Jerez en la Plaza Belén que este año cuenta como pregonero con el dos veces ganador del concurso de coros en el Falla Luis Rivero. Con febrero llega el Carnaval que arrancará el día 27 con un pasacalles infantil a las 10 de la mañana desde la rotonda de los casinos y con final en la Plaza del Banco que incluirá un concurso de disfraces y un certamen escolar de estribillos. Un día después también por la mañana actuarán por el centro agrupaciones locales y ya por la tarde en la Plaza Belén se pronunciará el pregón a cargo del coro visto de Luis Rivero primer premio concurso del Carnaval de Cádiz en 2017 con el mayor espectáculo del mundo y en 2018 con Vive, Sueña y Canta. Vamos a intentar mostrar y hacer disfrutar con lo que es un coro que si bien es cierto que la espectacularidad de un coro en vivo y en directo es bastante sorprendente para quien lo consigue ver por primera vez pero sobre todo vamos a intentar hacer vivir lo que es un coro en la calle. y tendrá como epicentro fundamental la Plaza Belén hay actividades para todos los públicos aunque tienen una especial significación el pregón de carnaval con el que celebraremos el día de Andalucía. La programación continuará el 29 con el pasacalle carnaval y el concurso al mejor disfraz infantil juvenil y adulto por las calles del centro y en sesión de tarde la actividad se traslada a la Plaza Belén allí desde las 4 actuarán chirigotas con parsas y cuartetos a las que pondrá el colofón a las 9 de la noche la chirigota es 3 por cuadro de José Luis García Cosío el celu y a colación también les tenemos que comentar e informar que el sábado 22 de febrero tendrá lugar la celebración de una nueva edición del carnaval feminista en Jerez y para esta tercera edición la monologuista y youtuber Sara Lauper será la encargada de pregonar la fiesta a partir de la 1 y media del mediodía en la céntrica Plaza Plateros antes a las 12 y media tendrá lugar un pasacalles que partirá desde la Plaza del Arenal para recorrer Calle Larga y finalizar posteriormente en la citada Plaza Plateros tendrá además lugar un certamen de coplas por la igualdad para personas o grupos que quieran sumarse a la fiesta con sus letras y también sus disfraces llegados a este punto y finalizando también lo que es nuestro tiempo de información en el programa de Robert nos quedamos con algo fundamental e importante también imprescindible sobre todo para las personas de tercera edad que nos siguen y que se ponen en forma y se sienten así saludables a través de la sección que les ofrecemos en este tiempo de televisión con nuestro compañero y buen amigo de esta casa Pedro Delgado y por supuesto de la asociación deportiva Q-DAN nos ponemos en forma comenzamos buenos días vamos a empezar por el cuello primero para arriba respirando para abajo echame al aire uno dos tres y cuatro muy bien para los lados a la derecha uno a la izquierda dos a la derecha tres a la izquierda uno dos tres y cuatro muy bien vamos a acercar la oreja al hombro con cuidado de no levantar los hombros empezamos primero con la oreja izquierda al hombro uno a la derecha dos uno dos uno y dos muy bien vamos a levantar los hombros primero el derecho y después el izquierdo y después el izquierdo arriba al derecho uno el izquierdo dos uno dos uno dos uno y dos muy bien vamos a subir vamos a subir los hombros y vamos a ir rotando primero hacia detrás subimos los hombros y atrás uno dos tres cuatro uno y dos muy bien lo mismo pero ahora hacia adelante atención uno dos tres cuatro uno y dos muy bien vamos a levantar la mano derecha vamos a abrir y cerrar la mano fuerte uno dos extendemos fuerte los brazos tres cuatro uno y dos muy bien la mano izquierda la levantamos abrimos las manos extendiendo los dedos uno dos tres cuatro uno y dos muy bien vamos a poner las dos manos cerradas y vamos girando las muñecas uno dos tres cuatro uno y dos para el otro lado cambiamos uno dos tres cuatro uno y dos muy bien vamos a abrir las dos manos con los dedos separados separamos los brazos y vamos extendiendo y encanchando los dedos uno dos tres cuatro uno y dos muy bien vamos a dejar las manos enganchadas con los dedos y las vamos a acercar al pecho damos la vuelta y estiramos uno dos tres cuatro uno dos tres tres y cuatro muy bien respiramos vamos a calentar un poquito los codos despacio primero hacia adelante uno dos tres cuatro uno y dos muy bien ahora para atrás uno dos tres cuatro uno y dos muy bien respiramos bien vamos a extender la pierna derecha vamos a mover los tobillos primero hacia un lado uno dos tres cuatro uno y dos para el otro lado uno dos tres cuatro uno y dos muy bien extendemos la pierna izquierda vamos dándole al tobillo primero para un lado uno dos tres cuatro uno y dos muy bien respiramos bien vamos a separar las piernas y los brazos en diagonal vamos juntándolo y poniendo los brazos cruzados en distintas la mano derecha en la rodilla izquierda la mano izquierda en la rodilla derecha lo hacemos despacio uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro muy bien respiramos vale vamos a coger vamos a coger el mazo y vamos a ir dándole vuertecita al pujero al pujero grande uno dos tres cuatro uno y dos muy bien ahora al contrario uno dos tres tres cuatro uno y dos muy bien vamos a seguir pero vamos a cambiar ahora a remo vale vamos a ir remando poniendo la pierna izquierda debajo del asiento y girando hacia la izquierda hacemos como si remáramos atento y miramos la mano uno siguiendo la mirada dos tres cuatro uno y dos muy bien ahora para el lado derecho miramos uno dos tres cuatro uno y dos muy bien respiramos vamos a extender los brazos vamos a ir levantando la pierna de la mano del hombro que toca la parte derecha primero uno la izquierda dos uno dos uno dos uno y dos muy bien respiramos extendemos los brazos y ponemos las dos manos con los dedos tocando los hombros y extendemos al mismo tiempo las dos piernas respiramos uno dos tres cuatro uno y dos muy bien respiramos vale vamos a poner las dos manitas juntas y vamos a hacer como si nadáramos y vamos a ir con la pierna flexionada levantando la rodilla cada vez una empezando por la derecha uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro muy bien respiramos de acuerdo vamos a extender las dos piernas y los dos brazos y vamos a ir abriendo y cerrando atención uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro muy bien para terminar vamos a volar un poquito de acuerdo extendemos los brazos extendemos las piernas y vamos allá un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres y cuatro muy bien esperemos que este vuelo haya sido de su satisfacción y hayamos aterrizado en condiciones hasta el próximo día buenos días pues muy buenos días a nuestro buen amigo y compañero ya a estas alturas de la película Pedro Delgado y por supuesto tenemos que decir que gracias a la asociación deportiva QDAN por cedernos a esta sección que tan importante es actualmente lo estaba comentando con nuestro primer invitado que se ha convertido esta sección en algo importantísimo sobre todo para personas de cierta edad pues que tienen la oportunidad todos los días de hacer su gimnasia y de esa forma sin lugar a dudas sentirse saludable antes de entrar de lleno en el primer tema que vamos a abordar en el programa de hoy les comento algo sumamente importante y que por favor anoten en su agenda y es que el viernes 7 de febrero o sea si estamos hablando de mañana a las 8 de la tarde en el salón de los espejos del club Nazaret les invitamos a disfrutar a través del taller de teatro Dioniso de esta obra de teatro que es todo un clásico el taller de teatro Dioniso presenta la ratonera y lo más importante de todo esto es que los beneficios que se obtengan a través de esta obra de teatro y a través evidentemente de su asistencia y de que ustedes aporten su granito de arena los beneficios como les digo irán destinados a la asociación de familiares de enfermos de alzheimer la merced que hacen un trabajo encomiable para las personas con alzheimer así que todos como siempre digo tenemos que aportar nuestro granito de arena para con esta causa les voy a presentar a continuación a José Luis Macías él es director creativo de la iniciativa que vamos a contarles a continuación que yo creo que ya tendrán conocimiento de ella José Luis buenos días muy buenos días ¿cómo estás? fantástico encantado de estar aquí en tu programa nosotros encantadísimos de recibirte porque además me acabas de comentar José Luis que esto de la televisión a ti te llega de muy cerca también sí me llega de cerca soy compañero de medios de medios eso es de Teleonuba de Teleonuba en Huelva perfecto oye no conocías tú en Bajeret ¿no? no la conocía y me ha encantado ¿eh? el recibimiento y todo pues ya sabes que tienes que venir más asiduamente cuando tú me invites aquí estaré ya te digo ya no te hace falta invitación vienes a tu casa pues ya está cerrado cerrado el trato les vamos a hablar sobre esta primera feria virtual de la etapa que se va a celebrar se va a desarrollar del 28 de febrero al 5 de abril aquí en Jerez de la frontera bueno yo creo José Luis que la primera pregunta es obvia además de contarnos qué nos vais a ofrecer o mostrar a través y de qué forma evidentemente de esta iniciativa ¿cómo surge la idea? bueno la idea surge probablemente es una evolución natural de las tradicionales ferias de la etapa que hay en casi todas las ciudades de España y todos los pueblos y nosotros somos una agencia de comunicación con base tecnológica y casi un poco una evolución natural decidimos creo que podemos implementar toda una oferta gastronómica a lo que todos tenemos en la palma de la mano que es un móvil y que no se nos cae ni a la de tres no y no podemos vivir sin él a estas alturas y a partir de ahí nos pusimos a trabajar empezamos a desarrollar una aplicación móvil que la pudiese usar hasta mi madre que fuese muy intuitiva y muy sencilla pero que tuviese mucha potencia también y fuese útil muy útil y de ahí surgió la idea empezamos a desarrollarla y creamos un concepto nuevo esta es la primera vez que se hace en España y para nosotros decidimos la mejor ciudad de España muchas gracias por la parte que nos toca por supuesto o sea a grosso modo lo que nos quiere decir José Luis es que en la feria de la etapa de día tradicional que aquí en Jerez de la Frontera llevamos disfrutando de ella desde hace muchísimos años ha avanzado, ha evolucionado tecnológicamente efectivamente y al final se trata con el objetivo principal son dos por un lado dinamizar el sector de la hostelería y ser capaz de tener un escaparate en la palma de la mano de una manera dinámica para que cualquier paisano de Jerez o cualquier persona que venga de fuera pueda tener justo eso, la palma en la mano, esa oferta y pueda disfrutar de ella y por otro lado tener en un mismo espacio también para que todo el que venga de fuera que vienen muchísimos miles de personas y en esta fecha concreta también puedan también tener esa oferta y puedan hacerse su ruta y disfrutar de una oferta con la mayor de las facilidades de esta oferta gastronómica pueden disfrutar evidentemente a través de esta app las personas que nos lleguen de fuera pero si no nos llegan de fuera también la pueden consultar desde otros lugares del planeta desde otros lugares del planeta además te digo Robert que hay una persona ahora mismo en Japón que es una periodista seguramente la más emblemática de Japón especializada en flamenco y que viene todos los días a Jerez al festival de Jerez todos los años todos los días no, todos los años todos los años, todos los días al festival todos los días del festival está enamorada de Jerez por supuesto y ella está promocionando precisamente esta aplicación y este evento en Japón para que todos esos visitantes que vienen durante la feria de los días del festival ya vengan con la aplicación descargada eso es maravilloso oye que esta app se utilice para consultar bueno pues todo en cuanto a nuestra gastronomía hemos dicho durante la feria del 28 al 5 de abril está magnífico, es una idea que me parece súper importante muchas gracias después de una vez bueno que se clausure o finalice la feria ¿qué va a pasar con la PP? la PP seguirá viva porque la intención es celebrar dos eventos de la feria virtual al año una hora y otro en noviembre durante todos esos meses la PP seguirá consultándose lo único que no estará activo será la dinamización que haremos exclusivamente en ese mes y una semana que dure la feria tanto ahora como en noviembre pero seguirá siendo una herramienta útil para todo el mundo que venga a Jerez y quiera pues hacer su ruta o también que la aplicación también podrás con la aplicación dar un paseo por los lugares más emblemáticos de la ciudad bueno maravilloso o sea que la aplicación incluso en ese sentido José Luis nos va a servir de aquí claro, tiene que ser útil o sea la aplicación tiene que dar un valor añadido tiene que merecer la pena descargársela no solamente por la parte gastronómica súper importante sino para que cualquiera que venga de fuera tenga en un mismo espacio la oferta turística y luego de dar un gran paseo por la ciudad y ver todos los monumentos y los sitios de interés que se hayan ganado un buen vinito y una buena tapita pues sí, maravilloso porque tenemos que decir a colación de lo que acabas de comentar José Luis que que haya personas que consulten la APP incluso en un momento dado se pueden llevar premios por supuesto tenemos que incentivar nosotros hemos tenido el atrevimiento de llamar a los usuarios que se descarguen en la aplicación tapeístas ¿Tapeístas se llama? tapeístas 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 de tapa tapeístas que los hay hombre, claro que los hay yo soy uno de ellos así, ¿no? pues ya somos dos y al final lo que vamos a tratar en estas cinco semanas es que cuando tú te descargues la aplicación y acudas a cualquiera de los establecimientos que están adheridos con la aplicación podrás sellar que has estado en ese establecimiento y yendo solamente a cinco a esa pequeña ruta toda la semana vamos a sortear regalos entre todos esos tapeístas que estén haciendo la ruta hay que incentivar a la gente para que salga para que vaya a consumir los productos de Jerez y hay que premiarlos por supuesto antes José Luis te he preguntado un poco de qué forma elegisteis la ciudad de Jerez para llevar a cabo o para poner en funcionamiento a través de esta feria virtual de la tapa recuerden del 28 de febrero al 5 de abril de qué forma elegisteis la ciudad de Jerez no sé si en un momento dado tuvisteis que hacer incluso un estudio de mercado bueno yo te podía casi devolver la pregunta y decirte ¿se te ocurre algún sitio mejor para celebrar esta etapa? no solo para la feria de la etapa para todos pero bueno evidentemente fue seleccionada primero porque es la quinta ciudad con más población que hay en Andalucía luego porque es una ciudad profundamente turística y con una oferta gastronómica que podemos decir ahora más que nunca con estrellas Michelin exactamente y además reconocida hace muy poco muy poco muy poco tiempo a ver tú eres de muy cerca sí sí José Luis tú eres de Huelva de la Costa de la Luz también eso es supongo que Jerez lo habrá visitado más de una ocasión muchísimas veces tengo arraigo familiar también además hace muchas generaciones y nosotros tenemos a la oficina en Cádiz y a la oficina en Huelva y somos gente de Costa de la Luz pues conociendo siendo tapeísta y conociendo la gastronomía que ofrece la ciudad de Jerez que no es poca ¿qué platos esto es una cuestión personal José Luis ¿qué platos dentro de esa gastronomía crees tú que puede llamar más la atención a aquellas personas que utilicen la app y que vengan buscándolo? pues mira la pregunta es genial porque hace dos días hemos iniciado algo parecido a una encuesta en Facebook donde vamos a premiar a cualquiera que nos haga un comentario con sus tapas preferidas pues a él o a ella que lo haga y a su pareja a un día de tapas gratis ¡qué maravilla! y todas estas personas están participando muchísima gente y ahí tenemos un listado de todas las tapas que a la gente le gusta hay de todo o sea casi no me atrevo a decirte ninguna porque hay de todo desde croquetas hasta ensaladillas de todo hay de todo o sea que la oferta es tan amplia que cabe todo tenemos esa suerte de esta tierra que hay de todo fíjate que ¿quién nos iba a decir estas iniciativas a mí me parecen algo magnífico y fabuloso además de interesante pero si nos ponemos a pensar fíjate José Luis ¿quién nos iba a decir a nosotros que a través del móvil a través de un app podríamos llegar a conocer la gastronomía que ofrece un punto del mundo en esta ocasión nos estamos ceñiendo a hablar de la ciudad de Jerez pero eso era impensible hace unos años unos años hace 20 años y ahora mismo no podemos vivir sin el móvil nos parece algo lo tenemos que tener adherido sí 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 forma parte de nuestro cuerpo absolutamente cada vez yo me imagino que todos los formatos tradicionales de la tapa o de cualquier del turismo de cualquier sección que tenga que ver con nuestra vida poco a poco se irían implementando el móvil ya está casi todo en los teléfonos móviles sí es cierto y desde aquí hay que hacer también un llamamiento a la prudencia del uso de los teléfonos móviles sobre todo con los más jóvenes porque sí es cierto que bueno que ya existen hasta problemas de adicción con el teléfono móvil y hay que llamar a la prudencia es un elemento de utilidad bueno que incluso esa problemática la hemos tratado aquí en el programa claro lo he dicho a ver es un símil o una comparativa un poco fuerte pero incluso desde Proyecto Hombre que es una asociación una institución ya oficial aquí en Jerez de la Frontera que trata adicciones como la droga también trata la del enganche al móvil está claro y eso lo hemos tratado aquí en el programa por lo tanto si me permites hacer un llamamiento lo que tú quieras y eso que nosotros tenemos una aplicación móvil pero a todo el mundo que se la descargue cuando vaya de ruta y entre en un establecimiento hostelero móvil en silencio en modo avión y a disfrutar de la compañía de los amigos de las tapas y de la gastronomía y el móvil fuera tenemos que promocionar las relaciones y tocarnos un poco más sí madre mía que eso sí que me parece un poco triste se está perdiendo el tú a tú los chavales hablar dialogar y divertirse con su propio grupo de iguales lo que tú dices el cariño personal yo como soy tanto con José Luis a mí esto del móvil como que me resulta algo muy frío pero bueno yo también digo por otro lado que tenemos que avanzar la tecnología esté ahí ocurre como con Google el doctor Google nos despeja muchas dudas y nos sirven en muchísimas cuestiones pero en otras no tanto con lo cual hay que tener un pelín de cuidado uso y no abuso está claro eso es como en otras muchas cuestiones José Luis primera feria virtual de la tapa del 28 de febrero al 5 de abril tenemos que invitar a todo el mundo hay que invitar a todo el mundo son cinco semanas hay tiempo de sobra para apuntarlo en la agenda y para buscarse un huequecito y para salir de ruta y visitar la feria visitar las ofertas que es importante también decir esto que los establecimientos quiero darle las gracias a todos los establecimientos que se están adhiriendo a esta iniciativa y a todos los que nos lo estén haciendo feriavirtualdelatapa.es a partir de ahí podéis contactar con nosotros y vamos a veros porque la suma de todo nos hará llegar muchísimo más lejos y a disfrutar de la feria porque merece la pena merece muy mucho la pena supongo que esta primera feria de la tapa virtual José Luis la habréis pensado pero con visos de continuidad por supuesto esto viene para quedarse y además queremos hacer dos ediciones una ahora que es la primera y luego la siguiente en noviembre tengo que aprovechar y decir que esto lo hacemos con la complicidad y con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad el Ayuntamiento de Jerez sin ello seguramente no sería posible es un apoyo a la difusión y poniendo todas las herramientas de la Oficina de Turismo dar las gracias también a la Delegada de Turismo Isabel Gallardo por su apoyo incondicional y también quiero aprovechar Robert con tu permiso para agradecer también a las asociaciones a ORECA a Sunico y a COGE y también al Cluster de Jerez por su apoyo y por entender que este tipo de iniciativas son buenas para la ciudad y para dinamizar un sector vital en el tejido socioeconómico de una ciudad como Jerez cuando tenéis el apoyo de tantas instituciones y asociaciones como por ejemplo por cierto es que me he quedado con ACOGE porque precisamente hoy viene Nela que es la presidenta de ACOGE y la asociación de comerciantes del centro de Jerez Nela García que te veo en tan solo unos minutos cuando contáis con el apoyo de tantas instituciones como yo decía y asociaciones también es porque primero lo valoran y luego ven que es algo importante e interesante no solo para con la gastronomía de la ciudad sino para la ciudad en sí y los jerezanos también así que bienvenidos a esta ciudad que esta fera eventual como tú dices José Luis llega a Jerez para quedarse y que nos veamos durante muchísimos años hombre aquí estaré yo ya soy un jerezano totalmente además amigo del programa de Robert ojo por supuesto ahí es nada José Luis Macías director creativo de esta iniciativa recuerden primera feria virtual de la etapa que se va a desarrollar se va a celebrar en Jerez de la Frontera del 28 de febrero al 5 de abril pueden degustar pueden informarse a través de esta app de toda la gastronomía que ofrece Jerez de la Frontera para el mundo entero José Luis muchas gracias muchas gracias a ti Robert y gracias por la iniciativa que hay que valorarlo mucho muchas gracias gracias bueno nos vamos a marchar a publicidad pero antes les recuerdo algo importante que ustedes deben tener conocimiento de ello y es que quedan invitados también a la cena benéfica que va a celebrar el próximo 6 de febrero cuántas cosas tenemos este mes a partir de las 8 y media de la tarde en las bodegas Sánchez Romate a beneficio de la asociación española contra el cáncer por un lado Fundación Hogar San Juan por otro lado AFA La Merced por otro y por último a Recaída Cero todos los beneficios de esta cena irán destinados a estas cuatro asociaciones las reservas las pueden hacer en el teléfono 621 21 98 82 recuerden 621 que no pueden acudir al evento por cualquier motivo pero quieren colaborar con la causa pues recuerden que cuentan con fila cero toda la información en el 621 2198 82 y además recuerden que el día 14 día de los enamorados todos tenemos una cita en el teatro y en Marta porque gracias a Manolo Medina y Javier Vallespin vamos a disfrutar de una obra de teatro humorística en la que durante más de dos horas las carcajadas seguro van a estar presentes que buena suerte tengo Pato recuerden Teatro Villa Marta 14 de febrero 8 y media de la tarde y nos invita también a nosotros y a todos ustedes a que vean la obra de teatro la cantante que todos conocemos y queremos mucho Joana Jiménez ay que buena suerte tengo Pato fijarse si tengo buena suerte que el día 14 de febrero voy a ir a Jerez a ese pedazo de teatro como es el Villa Marta a ver una pedazo de obra de mis amigos Manolo Medina y Javier Vallespin que quita 14 en tío que buena suerte tengo Pato 14 de febrero en el teatro Villa Marta de Jerez no lo vayáis a perder que me enfado no lo vayáis a perder